Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas a este video. Y ahorita tengo una audiencia, tengo a un esposo observándome y contándome el tiempo y tengo a un perrito que está comiendo por si oye un ruido. Bueno, este es mi video de favoritos, el mes de julio ya se terminó, ya nos acabamos más de la mitad del año, del 11.014, y pues estos son mis favoritos de julio. Y quiero empezar por mi cabello, que es algo nuevo para ustedes, de hecho es algo nuevo para mí. Me lo acabo de arreglar el día de hoy. Y es un hombre hair o mechas californianas, como le dicen. Y pues la verdad es que me tiene muy contenta. Es un buen cambio, ya verdad tenía mucho tiempo con el cabello igual, aburrido ya me tenía. Entonces hoy me hice esto y pues es mi primer favorito y también les quiero recomendar mucho ese salón para las chicas que vivan pues en esta área. El salón se llama Hot Philosophy, H-A-U-T-E, Philosophy. Y no me acuerdo cómo se llama la chica que me hizo el cabello. Pero sí, Hot Philosophy está en Kirkland y está afuera, ya ven que en downtown Kirkland afuera hay una vaca con un coyote encima, es como una estatua, como un monumento, no sé. Y la verdad no sé qué significa la vaca con el coyote, pero las que vivan en esta área y conocen esta zona, pues les digo ahí es. Por si les interesa algún salón que sea cruelty free, por cierto, porque es exclusivo Paul Mitchell, nada más o sea Paul Mitchell y es cruelty free. Entonces también por esto tardé mucho tiempo en hacerme algo en el cabello. Por fin encontré un lugar pues que fuera cruelty free, libre de crueldad, que manejara exclusivamente una marca que no experimente con animales y pues también por eso me tiene muy contenta y seguramente voy a volver ahí. Me trataron muy muy bien y la verdad el servicio es excelente. Bueno, ahora sí, el resto de mis favoritos. Algunas de estas cosas no las han visto aún, les voy a hacer un haul y probablemente se las voy a volver a mencionar, pero ya están en favoritos y pues de una vez se los voy a mencionar. Bueno, este mes probé esta crema mactante que se llama Charity Pot, es de Lush. La quise comprar porque en estos meses Lush está apoyando lo que es Beagle Freedom Project, que es una causa que yo apoyo. Es una... muchas veces las comparto por Facebook. Es una organización que se dedica a liberar perros de la raza Beagle de laboratorios de experimentación. Los perros Beagle son muy muy nobles, muy bien portados y por eso los utilizan para experimentación en laboratorios. Entonces Lush está apoyando esta causa. Los Charity Pot, aparte de que... siento que tengo algún labio. Es que el Sasquatch me quiso morder jugando, pero me quiso morder. Y jugando, pero sí me dio... me dio doleo. Bueno, entonces Charity Pot, muchas veces vemos así como que, no sé, artículos, productos que pues nos dicen que dan caridad. Que hay 5 centavos de la venta de esto, se va a esto. Los Charity Pot, 100% de la venta de los Charity Pot se va a la caridad que estén patrocinando en el momento. Ahorita Beagle Freedom Project es una de ellas, pero tienen otras como Justicia Animal. No encontré el que trajera el Beagle Freedom. Quería la que trajera la calcamonía, pero no, no la encontré. Y también tienen otras. O sea, que compres el frasquito que diga una causa, no significa que ese dinero se va a ir a esa causa. A veces las calcamonías se quedan y ya están patrocinando otra y otra causa. Pero bueno, entonces, una crema humectante que huele a Tootsie Roll. Me encanta, huele a Tootsie Roll. Y es súper, súper líquida. O sea, no es muy espesa, no es como Body Butter, pero a la vez es muy, muy humectante. Yo la usé en la mañana y ahorita siento mi piel súper humectada todavía, mis piernas. O sea, la verdad me gusta mucho y pues la verdad la recomiendo. Aparte de que el producto es bueno, huele muy rico. No es el típico coco que siempre me gusta en crema humectante, pero huele súper rico. El 100% de la venta se va a alguna caridad. Ya sea para niños, ya sea para agua potable en algunas villas de África, ya sea para ponerle útiles escolares a los niños también en África. O sea, la verdad tiene muchas causas muy buenas y por eso este es mi primer favorito del mes. Y ya siguiendo con Lush, ustedes saben que estos tambitos o trastes negros nunca son vírgenes. Siempre son reciclados. Entonces cuando tú llevas cinco trastes vacíos de estos a Lush, ellos te regalan una mascarilla fresca. Hice esto, entonces me regalaron esta. Yo pedí la Cupcake y la verdad es que me tiene impresionada. Huele a chocolate, como un poquito de chocolate con menta. No es necesariamente así como chocolate, chocolate. Pero la verdad es que, o sea, ustedes saben que este es un favorito mío eterno de toda la vida. Me he estado exfoliando la cara con Ocean Salt. Y bueno, me la lavo, me la exfolio y después aplico la mascarilla Cupcake. Y la verdad es que mi piel ha estado increíblemente suave y limpia. En el verano generalmente la nariz se me llena de puntitos negros porque pues así como que los poros están más dilatados y tienden más ensuciarse. Y utilizando esto una o dos veces a la semana, la verdad es que mi piel está muy muy limpia. Impresionante comparada con otros veranos. Y les hice mi rutina de piel de todos los días, pero es que la verdad una o dos veces a la semana hago un tratamiento facial, exfoliación y mascarilla. Si quieren ver algún video déjenme saber. Y les hago mi, a lo mejor un día la rutina el domingo y un día la rutina el jueves porque jueves y domingo tengo diferentes rutinas. Pero esta es la que he utilizado los jueves y me ha estado encantando y siento la diferencia toda la semana hasta el siguiente jueves que me la aplico. O sea, sigo sintiendo mi piel súper bien y creo que cada vez se está mejorando más. Y esta mascarilla me ha estado encantando. Cupcake. Y esta se puede conseguir como por $6.95 creo que cuestan, pero pues si la puedes conseguir gratis reciclando contenedores pues qué mejor. Y bueno, parece que estoy con el cuidado de la piel. Entonces les quiero mostrar un producto que la verdad me tiene impresionada. No pensé que me iba a impresionar cuando lo compré y costaba $6 dólares. Es este Elf Eye Refresh. Y lo que es, es un rolón con líquido súper súper líquido. Es una solución que según esto los ingredientes son pepino, aceite de semilla de uva y la verdad es que no me acuerdo que otros ingredientes, pero eran puros ingredientes así como que antioxidantes y contenía mucho pepino que es refrescante y vitaminas, vitamina C, etc. Entonces esto cuando recién me levanto en las mañanas, las mañanas por ejemplo cuando no duermo mucho en la noche me levanto en las mañanas con los ojos hinchados. Me aplico esto, el rolón sobre lo que es las ojeras, incluso el párpado porque se me hincha el párpado y la parte de la ojera. O sea, amanezco con los ojos súper hinchados y en cuestión de uno o dos minutos, en serio que se me va esa desinflamación. No, se me va esa inflamación, me lo desinflama, es impresionante. Y como les digo, es súper barato. Yo reemplacé uno, yo antes usaba un rolón de Mary Kay y la verdad es que nunca sentí que hiciera nada por mí, lo usaba más porque se sentía bien, pues o sea, pasarte la abuelita con la solución se sentía rico en las mañanas. Pero nunca pensé que iba a ser así como que magia. Y tampoco esperaba nada de este porque es súper barato y la verdad es que me impresionó porque con este sí siento la magia, o sea, sí siento cómo se me va desinflamando el ojo, así en cuestión de uno o dos minutos. Es impresionante. Entonces, si ustedes sufren así de como yo, que hay veces que se levantan con los ojos hinchados, cuando duermo mucho o no duermo lo suficiente, es cuando me pasa esto y me paso esto por mis ojos y se han se acabó. Y de hecho también me pidieron que les hiciera una rutina matutina y también se las voy a hacer más adelante. Ya les hice mi rutina nocturna de desmaquillaje, desmaquillante, pero también les voy a hacer mi rutina de la mañana y este es uno de los productos que utilizo en las mañanas. Bueno, antes de pasarme a lo que es el maquillaje, les tengo que mostrar mi desodorante. Si vieron mis productos 10 fails o 10 productos fracaso, les mostré dos desodorantes que son libres de crueldad y son más naturales, opciones más naturales que lo que estamos acostumbrados y les dije que no me han servido. Entonces tuve que volver a una opción que no es libre de crueldad por el momento en lo que encuentro otra. Yo creo que los siguientes que voy a comprar serían, quiero probar algunos de Lodge y quiero comprar algunos del sitio web Vitacost, que ahorita les voy a hablar de él porque también es un favorito. Este es el Degree, el Body Responsive, el color es, el olor, perdón, es Shower Clean y este es lo que utilizo por el momento y la verdad es que es lo que mejor me funciona y pues o sea sí voy a seguir probando otros para quedarme con otra opción en el futuro, pero sí tuve que conseguir este por el momento porque no puedo confiar en las dos opciones que tengo ahorita cruelty free, entonces necesito algo que sé que sí me va a servir. Y bueno, yo creo que no voy a hacer ninguna sorpresa que un favorito este mes es la paleta Bomb Joby, ya les hice el tutorial y la verdad es que yo creo que la mayor parte del mes la he utilizado, he hecho looks naturales, he hecho looks smoky, he hecho looks dramáticos, de hecho he utilizado un poquito de los colores violetita de aquí y la verdad me ha gustado mucho, he recibido muchos complementos en el trabajo, muchos comentarios de que hay que bonito es tu maquillaje, de hecho el día de hoy no la traigo, encontré unas paletitas súper baratas que les voy a hacer un haul pero también les quiero hacer una reseña de tutoriales con un par de paletas que encontré que es lo que traigo y que valen mucho la pena, pero las acabo de conseguir entonces no es como que son favoritas de este mes, pero sí pronto se las voy a mencionar. Otra cosa que he disfrutado mucho este mes porque he disfrutado mucho lo que es el iluminador de aquí, de esta paleta, ¿no? Pero como lo ven ustedes es súper metálico, he estado disfrutando mucho otro iluminador que es este de Wet n Wild, es el Color Icon en el tono Reservio Cabana y se los quiero mostrar los dos en contraste, este es el de The Balm, este es el Reservio Cabana. Son un contraste súper enorme, uno es casi metálico y el otro es nada más así como aperladito, o sea, si se fijan, este es el de The Balm, súper brilloso y este es más apagadito, aún así sí ilumina, sí te deja una iluminación muy bonita y los iluminadores los he estado disfrutando mucho con esta brochita en abanico de Elf, sí, sí es de Elf. Y simplemente me los aplico así, en lo que es esta parte, la manzanita de la, del cachete y lo que es en el pómulo y la verdad es que este iluminador de, ay, este iluminador de Wet n Wild me está gustando mucho, es muy sutil para ir al trabajo, o sea, porque no quieres parecer así como que disco ball, como bola de disco, súper brillosa, así. Entonces para mí este iluminador me está encantando mucho para ir al trabajo y esta brochita de Elf del set de 11 brochas, si quieren ver toda mi reseña completa del set de 11 brochas se las voy a dejar aquí abajo, pero definitivamente he estado disfrutando mucho para aplicar el iluminador. Y otra cosita que he disfrutado mucho este mes es este rubor que está divino, de hecho Rite Aid tiene la venta, compra uno y el segundo gratis de Physicians Formula, este es el Happy Booster, no, este es el, sí, Happy Booster en color natural y es que la verdad yo nada más lo compré porque se me hacía la presentación más hermosa del mundo. Aparte tiene un aromita que según esto desprende no sé qué, que te hace sentir más feliz y de hecho es súper súper natural como su nombre lo dice y me gusta utilizarlo cuando hago esos Luxe Smokey, o sea vean que es un rubor muy muy sutil, que apenas se nota, pero en las mejillas sí refleja cierto color, es muy muy natural, pero les digo sí refleja un rosita muy muy sutil que cuando te haces esos smokeys o labios súper intensos es lo que buscas. Aparte sí tiene un poquito de reflejo, entonces no necesitas utilizar iluminador y ay no, a mí se me hace tan tan bonito y de hecho yo creo que si eres más blanquita que yo incluso te va a ir mucho mejor con él. Yo que soy morena siento que sí me ha gustado, o sea no sé si la cámara lo aprecié. Más que nada te deja como que una iluminación en él, lo puedes utilizar como iluminador si quieres, lo puedes utilizar encima de otro rubor, este no lo traigo el día de hoy por cierto, pero incluso por sí solo a mí me encanta cuando les digo cuando hago unos looks muy dramáticos o algo más smokey o un labio más intenso, me gusta utilizarlo, porque queda muy muy bonito y sí huele muy bien. Y creo que esos fueron todos mis favoritos excepto les tengo que mencionar que me estoy obsesionando con el sitio web vitacost, vitacost.com que es básicamente una tienda naturista en línea y por ejemplo se los estoy mencionando ahorita nada más, les voy a hacer un haul, yo creo que va a ser uno de mis próximos videos y aparte ya tengo otra lista de cosas que quiero ordenar. Me estoy obsesionando, es como les digo una tienda naturista, venden productos de belleza, productos para el perro, productos de dieta, dije productos para el perro, me volteé a ver, productos de dieta, incluso comida, o sea tú puedes comprar comida, snacks, cosas. Y por ejemplo yo cuando voy a Fred Meyer siempre hay una sección así como que naturista, orgánica, bla bla bla, o cuando voy a Whole Foods, son cosas que a lo mejor encuentro ahí, pero en verdad que he comparado precios y Vitacost tiene precios fabulosos. Y cuando les haga el haul voy a ser más específica, pero en serio que algún producto que a lo mejor yo vi en Fred Meyer en $27, lo compré en Vitacost en $15. O incluso Walgreens en la sección, súper pequeña sección de productos naturales de Walgreens o Rite Aid. Cosas que costaban $25 las he encontrado en $15, cosas que he visto en $15 las he comprado en $7. Entonces la verdad vale mucho la pena y como les digo les voy a hacer un video más informativo más adelante. Les voy a dejar aquí un link de todas maneras de Vitacost en su primer compra, les van a dar un descuento de $10. A lo mejor ahorita no les interesa si no saben de qué estoy hablando, pero cuando les haga el haul espero que les interese. Pero les digo es como una tienda naturista, entonces tú encuentras de todo, productos de belleza, filtro solar, productos para el cuidado de la piel, productos para bañarse, productos para mascotas, como les digo alimentos. Y como les digo si es más barato que ir al super por ejemplo Fred Meyer o Safeway, siempre confundo Subway y Safeway. Pero he visto por ejemplo precios que, cosas que he comprado en Fred Meyer o Safeway salen más baratas en Baracost. Y por ejemplo si te gusta el concepto Whole Foods o Trader Joe's, si se te hace medio caro, algunas de las cosas que se venden ahí las puedes conseguir en este sitio. Entonces bueno, ese fue mi video de favoritos, espero que les haya gustado. Díganme qué piensan de mi cabello. Tengo algunas suscriptoras, no son muchas, pero sí tengo algunas que son de esta área, entonces por eso les quise decir dónde me hice el corte. Me hice el corto pero fue más que nada así como que despunte y así como que despuntada. Y pero sí lo que es el color, siento que valió mucho la pena y pues bueno, les recomiendo mucho si andan por aquí, por esta área, les recomiendo mucho ese salón. Y bueno, que estén muy bien, les mando muchos besitos. Bye bye.